bueno saludos gentes a su compa el renegado en este nuevo vídeo un vídeo especial como pueden ver lo estamos celebrando así que los mil vídeos los cinco años en el canal este maldito especial y había detenido lo que eran las series en el canal después de este vídeo ya va a empezar a subirlo así que como lo coloque los vídeos que tengo ya por ahí guardados de las series que tengo abierta que son cnv clínica 2 celda bueno celda no está abierto aún así que existe un stream y de celda de golden knight y de la nueva serie de wii así que para que se pongan trucha caro en este maldito vídeo especial que ya tenía semanas meses y queriendo hacer y no más no lo hacía pero como pueden ver ya en el título pues son ahora sí que todas las consolas del renegado van a ver aquí las consolas de sobremesa y las consolas portátiles que tiene el renegado en su poder algunos que ya son viejos y que no se piden ningún vídeo pues ya saben cuáles son esas consolas de sobremesa cuáles son las consolas portátiles que tengo ya sea pues porque no se han perdido ningún vídeo de adquisiciones han visto los vídeos especiales que he hecho hace ya varios años así que pues bueno igual para los que son nuevos pues ellos sí pueden deleitarse con todas las consolas que tengo el renegado o simplemente si se les desolvido la madre a ustedes disfruten de este pinche vídeo cabrón así que bueno vamos a empezar rápidamente con las consolas de sobremesa que tengo empezamos con la nes así que vamos desde lo más viejo hasta lo más nuevo están es que ya tiene unos 23 años que la compré me costó como en 300 pesos con un juego y un control es una vez un poco maltratada no funciona al 100% de hecho los pines ya están como medios gastados está cabrón ya conseguir una vez que sirva bastante bien bueno a ver si después de cambio lo que son los pines para ver si jala mejor pero esta así de repente funciona bien llegué a tener otra vez donde si funcionaba muy bien creo que esa está en el primer especial por ahí se las enseño eso funcionaba muy bien pero la termine vendiendo porque ocupaba dinero en aquellos tiempos después conseguí otra que no funcionaba no funcionaban bien los pines ahora sí que esa no más no funcionaba y la termine vendiendo como en 200 pesos creo pueden ver ahí tiene todavía lo que es el intento no sé qué y como decía esta funciona pues 23 ya tenía rato que no la calo que no lo aprendo para ver si sigue jalando pero pues ya después veré que show no les digo 300 pesos hace un par de un par de años toda trae sus pinches stickers acá abajo también bueno esa es la nes no sé si ya se les haya mostrado en algunas adquisiciones quien sabe verdad pero bueno el renegado también tiene la nes bueno regresamos con la super nintendo que ya es un clásico aquí en el canal porque esta fue la que le quité lo amarillenta en aquel vídeo de quitando la amarillenta a mi super nintendo un vídeo de esos que han pegado bastante aquí en el canal ella se ve un poco amarillo otra vez de que te voy a aplicar otra vez el método el método del agua oxigenada la super nintendo que funciona muy bien esta super nintendo la completamente ya tiene su tiempo y compre esta super nintendo me salió en 500 pesos de esta super nintendo venir así que en un paquete en un paquetaxo en un paquetaxo que traía pues la super nintendo sus cables de dos controles como uno con cuántos juegos de super nintendo como tres creo como tres juegos de super nintendo y como seis juegos de la nintendo 64 entre ellos el el killer y sting y un gol de night si no mal recuerdo o de negro termine vendiendo decir porque el killer y sting si me quedé con él será era un buen paquetazo por 500 pesos ahorita la super nintendo anda con un control y dos juegos o con tres juegos uno bueno y dos chafas en 700 pesos hubieran subido bastante lo que son los el super nintendo y los juegos de super nintendo pero en estos tiempos pues todavía era todavía eran baratos lo que eran los super nintendo si me salió bastante económico ese ese maldito super nintendo bueno después tenemos lo que es la nintendo 64 que ya se lo se ha mostrado en otro vídeo llamado vídeo en mi colección está dentro 64 que me costó 80 pesos estas 24 solamente traía la fuente de poder que va acá atrás en 80 pesitos está atrás y despacio empaque ya conseguí el original ahí está puesto y también la compré usa menos que tiene bastante que la compré y está creo que si la enseñe en algunas adquisiciones en algún unboxing por ahí pero ya de hace bastante tiempo pero en el vídeo más reciente llamado en mi colección pues ahí la podemos ver y podemos ahí escuchar algunas historias del renegado de la nintendo 64 80 pesitos la nintendo 64 ahorita salen son muy comunes ahorita la nintendo 64 y si yo recomiendo que las consigan ahorita antes de que empiecen a subir un poco de precio llegué a tener otros colores en la naranja y la verde pero al final termine vendiendolas me quedé quedando me termine quedando con la original bueno pasamos ahora al cubo el gamecube ahora sí que el gamecube pues tengo de hecho tengo 20 porque tengo dos porque uno ahora sí que este el primero este es el que yo tenía el que ya tiene 15 años conmigo cabrón este destaca al lado derecho este gamecube de hecho hasta creo que se ve mejor güey tiene el color este se ve más oscuro sea un poquito más oscuro que este y este es el mío que ya tiene 15 años o un poco más de 15 años este gamecube este gamecube ya no le funciona bien el láser con le di tanta caña que ya no funciona el láser cabrón tiene todas sus tapas de acá abajo este botoncito pues todas le sigue trabajando este pues obviamente no me acuerdo cuánto salía el gamecube cuando recién salió 200 dólares 250 dólares no me acuerdo pero más o menos en ese tiempo en el 2002 el 2002 fue cuando yo compré este este gamecube lo guardo tenía la caja antes pero la dejé afuera con una lluvia y se echó a perder y esta gamecube que es la que sí funciona bueno una vez creo que separó un disco y pronuncié si el disco era porque estaba rayado no sé le falta una tapa a la de abajo este gamecube 200 pesos así la pura caja el vato tenía varias cajas y dije sabes qué qué pedo cuánto quieres por esto no pues 200 pero ya estaba guardando y así va a ir el vato antes quieres por estas por esta cajilla creo que si me dio ya me acordé la fuente de poder 200 pesos de este game que salió también así ya un pago un par de años dicho que todas las consolas estas viejas se ha agarrado y ya hace tiempo no son recientes estas estas consolas bueno tengo dos games y la que uso es esta está acá pues ya solamente es para recordar para el recuerdo después de la gamecube pues viene lo que es la nintendo wii la nintendo wii de hecho toda la tengo ahí tapada la nintendo wii no más dejen me acomodo aquí los gamecubes que quedan por atrás a nintendo wii esta nintendo wii me la regaló me la regaló mi jefe me la trajo a eeuu imagino que le haber salido barata ya saben que ya de repente salen las cosas y salen regaladas o a veces las tiran también los gringos los gringos tiran muchas consolas a mí me llegaron a caer super nintendo 64 con muchos juegos pero los vendí y todos los vendía y ya después me arrepentí cabrón bueno nintendo wii le he hecho le faltan las tapitas porque por ahí las tengo guardadas cuando uso la wii porque ahí siempre le pongo la uso en modo gamecube y le pongo por los controles de gamecube aquí y la memoria y las tapas pues a veces me da miedo que se le rompan de hecho es difícil conseguir lo que son las wii con con las tapitas por eso se las quité mejor y por ahí las tengo guardadas este nintendo wii como les decía fue un regalo esta no es la original la mía la mía se la vendí a mi primo y es la que sale en el vídeo de cómo quitar la pantalla la pantalla negra de la wii la que la que arreglé ahí era esa era la mía ya está bien maltratada a ver si algún día vuelve ya cuando mi primo no la quiera pues que me la regrese no se la se la recompro cabrón pero esta es la wii de hecho wii también llega a tener varias wii y al final las terminé vendiendo pero ahorita la wii tampoco no salen tan caras tan baratas traten de conseguirla de hecho yo agarré una vez una wii en 180 pesos y la vendía al al doble o triple no me acuerdo claro pero wii también salen ahorita muy seguido nintendo wii gran consola la verdad la wii después de la wii tenemos lo que es la wii u wii u que también hay un box aquí en el canal de la wii u los nuevos unboxing que hubo en el canal del renegado es la wii u blanca es la básica la que es de 8 gb muy larga la pinche wii verdad me gusta bastante esta blanca no es tan común es la más común pues es la negra podríamos decir la versión deluxe y pues yo me fui por esta porque en aquel tiempo solamente me alcanzaba para ésta para ésta y un juego que fue el black ops 2 que fue el primero que compré en esta consola hace ya cuatro años hace más de cuatro años cuatro años y medio casi así va a cumplir cinco años está conmigo está casi casi es de las de las que iniciaron el canal verdad esta pinche wii u que valió madres cuando se me borró se me echó a perder mi disco duro pero pues bueno que se le hace bueno la wii u la blanjita pues ya la conocían también varios y tenemos pues la última adquisición que fue en consola de sobremesa que fue la nintendo switch que por ahí también hay un unboxing en vivo aquí está la nintendo switch y pues con su tostadora y su pan verdad es tostadora y su pan la nintendo switch que me costó pues 300 dólares no el precio de salida a no dije el precio de la wii u la wii u pues también 250 dólares la wii u la nintendo switch pues 300 dólares precio de salida mis nenes gran consola la nintendo switch y esas son todas las consolas de sobremesa que tengo ya no no hay más no he conseguido más he tratado de conseguir el super nintendo junior pero está bastante caro el nintendo wii mini el nintendo wii mini pues no me ha alcanzado la vez que traigo dinero no me cansa la wii mini ver si después la consigo que otra me hace falta otra versión y ya no más sería no más serían esas dos que quisiera conseguir que son como diferentes ya otros son pues colores diferentes de colores no me interesan solamente como otra versión hay el top loader también top loader para de la nes ese también está bastante caro y pues el virtual boy verdad virtual boy pero ese si no se aparece ni aunque se lo pidas ni se lo pida a santa claus cabrón ese si no aparece sorry por ahí va a haber un pequeño corte porque la maldita la cámara se trabó y no sé qué está pasando que de repente se traba y deja de grabar pero pues bueno vamos a pasar ahora sí lo que son las consolas portátiles algunas recientemente ya las vieron en algunos pues ya son viejas pero pues bueno aquí tenemos todas juntas ahora sí cuáles son las que tiene el renegado para después son las portátiles y empezamos pues ahora sí con una game en watch esta game en watch creo que la viernes en el último en el último unboxing creo que fue en el esceno ley este le hace falta nomás la tapita de pilas y pues las pilas para que lo vean así funcionando este game en web en 200 pesos es difícil de conseguir los que menguas es lo único que tengo pero todavía se ve bastante bien digo funciona bien así que pues ahí está en mi colección el famosísimo game en white pero si se nintendo no no se enfoca tu chingadera bueno está la game en watch y de ahí pasamos a lo que es el game boy bloque way boy block y game boy bloques aún ese creo que también ya es vieja que les enseñe este nintendo este game boy hace bastantes los enseñe tiene su tapa de pilas este me salió en 80 pesos el que menguas que les dije no 200 este presentó en 80 pesos voy está bastante bien con su tapa de pilas también saben que las tapas de pilas en los game boys pues se pierden muy rápido pues he tratado de conseguir siempre game boys con tapa este digo 80 pesos bastante barato de hecho están subiendo de precios estos game boy bloques no tengo las pilas para que vean funcionando pero si funciona bastante bien ya también ya tengo rato con este game boy sin y este game boy sin y de ahí pasamos a lo que es el game boy pocket que muy porque creo que también por ahí ya se los había enseñado en algunas adquisiciones si no lo han visto pues aquí está game boy pocket el hace fácil le hace falta tapa de pilas no lo he encontrado con tapa caro no está bastante maltratado de hecho tengo otro por ahí tengo otro por ahí en el twitter hace ya tiempo compré este funcionaba bastante bien tenía otro que también ha comprado pero no sería muy bien el botón de power como que se trabajaba hoy se apagaba pero a éste le hacía falta lo que era la bocina y el otro pues le funcionaba bien la bocina y pues hice un cambio en el otro que no funcionaba bien el power le quité la bocina y se la puse a éste y éste pues ya se escucha bastante bien funciona bien el power así que pues jala al putazo este me salió como en 150 este game boy pocket traía el pokemon azul que por ahí tengo 150 pesitos por este game boy pocket que yo llegué a tener bueno mi hermano llegó a tener en su tiempo pero también ahí jugaba muy poquita la comparación ya te llegaste más chiquillo más chiquillo que el otro de ahí pasamos al game boy color game boy color min eres game boy color este me salió este game boy color me lo trajeron de hecho tenía 21 lo vendí y este otro me lo que de este no este creo que también lo compré no recuerdo muy bien es donde lo conseguí este game boy color uno me lo trajeron y el otro yo lo compré pues no me acuerdo quién o por si lo mismo donde compré este pero quién sabe ni el precio me acuerdo y eso me expresó meses y no me acuerdo ese sigue mi color no me acuerdo así que perdónenme trae su tapa de hecho el otro que también traía su tapa ya saben las tapas son difíciles de lo que más se perdía bueno niños le quitaban la tablet han por ahí se perdían es la etapa la original cabrón la original del game boy color gran consola de hecho pues esta es como la versión la que yo más llegué a ver fue este de esta versión de transparente moradita de un boy color llegué a tener la game boy color una te digo otra de estas y una color como verde cita de esas dos las termine vendiendo yo no más quería quedarme con una de ahí pasamos del game boy color pasamos al game boy advance game boy advance gran consola yo llegué a tener la mía por el final la vendí y luego la volví a conseguir esta si tenía tapa la que yo tenía no tenía tapa esta me salió también en 80 pesos donde mismo donde compré este game boy de hecho ese vato vendía bastante barato ya no vende juegos ese ese compa pero traía muy buenas cosas a buen precio 80 pesos por un envío advance con tapa estos ahorita andan como en 200 pesos tenía otro creo de estos también lo vendí tenía otro rosa lo vendí porque como que medio fallaba pero es una gran consola también tiene tiempo que la conseguir la game boy advance de ahí pasamos a la game boy speed también por ahí ya se la enseñe en un unboxing también tiene como un año dos años un año creo que la conseguí esta game boy speed me está medio medio que falla de hecho vamos a aprenderlo medio que falla medio que no veo como que es la cara la pila de repente está en verde de repente rojo de repente verde de repente rojo está medio raro este asunto como que la playa anda medio fallando es la speed una sola luz ya saben hay otra versión que es de doble luz pero esta es de solamente una esta me costó esto me costó 300 con el cargador y un juego de yu-gi-oh a no agarré uno de yu-gi-oh o el de spirit no fue el de yu-gi-oh que agarre funciona funciona bien nomás lo de la pila el único único detalle que tiene esta game boy speed nunca llegué a tener una esta de dioses la conseguí hace poco tiempo la de ahí brincamos me hace falta el game boy micro todavía no he podido conseguirlo están bastante caros los game boys micros de lo que he andado buscando game boy micro y no más no sale pasamos a lo que es la nintendo 10 estas la compré hace poco esas las enseñe en el creo que en el último unboxing esta nintendo 10 pues yo ahora la tenía la enseñe en algún especial por ahí la que yo tenía que no le sirvía la pantalla de aquí arriba esta está bastante bien está bastante cuidada por ahí tengo la caja de mi antigua 10 así que esta podemos ir claro tenemos la tengo completa no me hace falta al stylus el stylus y la correa la correa que tenía como un botoncito con el que podía también rayar la pantalla de aquí abajo o sea con cualquier cosa puedes rayar pero ese era como el colchoncito que venía y que te sugerían que si no usabas el stylus usarás ese colchoncito sirve bastante bien esta 10 esta me la vendieron cuando fue en 400 creo están 400 con un un juego y un cargador en el unboxing les digo más o menos el precio que no te no me acuerdo ya los pinches precios la que sigue pues es la versión mejorada del 10 y es light que tenía más luz que salió como al año güey de que salió el 10 también me lo trajeron de la chachara de los gabachos bastante bien cuidados más le hace falta la tapa de aquí abajo no sé si estos traían correa creo que sí el cargador cargados lo conseguí después no venía el cargador de hecho aquí podemos ver el precio voy usado 110 dólares cabrón 110 dólares no sé si se han estado aquí se registra el stylus pero no no lo trae es puro verbo bastante bien también sirve muy bien este 10 light que tienen bastante dulce esto light la versión mejorada del 10 gordo también fue pues regalo de estados unidos de esa chachara les digo 10 light porque ahora sigue también se los enseñe en el último boxing es un nintendo 10 y edición normal está no hace falta el xl todavía no lo tengo no he conseguido el xl este es un 10 y normal también funciona bastante bien el 10 y este ya no trae para que puedan meter de cartuchos de game boy advance solamente juegos de 10 este también es unión sin cargador o fue con cargador a los encargados es unión en 500 está 9 citó creo que este es el que trae un juego pero pues el cargador es el mismo que el de que el de 3d es así que así que no hay pets bastante bien cuidado más hace falta el 10 y xl para tener todos los los 10 y por último pues el 3d es 20 y 10 que también ya tiene bastante que le hice un box y no al 3d es el famosísimo 3d es y 10 versión luigi y 25 años 30 aniversario en el año del luis y cabrón el año del luis y que tiene puesto a tiene el metro y ya estaba una madre maltratado algunos golpes de uso cabrón bastante bonito este este 3d es que en aquellos tiempos yo quería pues el de la versión de celda personalmente pude conseguir este gran consola el 3d es me hace falta conseguir el 2 de ese me hace falta conseguir el 3d es versión normal el 3d es versión normal el 3d es xl y el 2 de ese xl esos todavía pues no los no los he conseguido porque están bastante elevados ahorita el precio espero en algunos años pues pueda conseguirlos a un precio menor lo que podría conseguir es el 3d es normal pero mucha gente lo ven los hackea y ya piensa que con eso ya suben mil pesos o sea mil pesos el precio y pues nada eso no mejor agarro uno que no esté hackeado y que fueste barato unos 900 mil pesos en su tiempo llega a comprar un 3d es versión normal en mil pesos con un juego solamente hay que esperar hay que esperar a ver que sale esas son todas mis consolas portátiles son 3 4 5 6 7 son 10 consolas portátiles contando lo repetido del gamecube serían 3 4 5 6 7 8 consolas de sobremesa 8 consolas de sobremesa que tengo y 10 consolas portátiles son 18 en total consolas que tiene el renegado espero después volver poder conseguir más así que pues bueno esas fueron todas mis consolas portátiles y de sobremesa que tengo de juegos pues tengo un chingo pero esos juegos ya después se los mostraré en algún vídeo de en mi colección o en algún otro vídeo especial así que bueno espero les haya gustado el vídeo bueno ya para finalizar gente como les decía al principio del vídeo son cinco años en el canal son mil vídeos en el canal quisiera agradecer a todas esas personas que han visto los vídeos los que han dejado su like sus comentarios su suscripción los que han compartido los vídeos los que han donado un poco de dinero para comprar más juegos los que han donado juegos la verdad muchísimas gracias a todas esas personas yo creo que sin todos ustedes no podría haber sido posible haber llegado a los mil vídeos ni a los cinco años que del canal cabrón desde el principio que yo abrí el canal mi meta siempre fue llegar a los mil suscriptores esa meta ya la conseguimos hace un par de años y pues bueno esté siendo un canal nintendero siempre también he mantenido estas reglas de subir solamente puro nintendo yo sé que el canal es donde al principio dicen así ya después empiezan a subir de playstation de xbox sino en este canal pues siempre ha sido siempre se ha mantenido siendo un canal nintendero de corazón y respecto a las series que se han subido aquí pues he subido bastantes series más de 20 series más de 20 juegos terminados en este canal yo creo que por eso es que llegamos a la cifra de los mil vídeos también también esa fue como otra otra regla mía que cuando se empezaba a subir alguna serie esta serie debía terminarse sí o sí así me costará 10 vídeos 20 vídeos 50 vídeos debía terminarse la serie este momento pues lo he cumplido verdad como les decía al principio pues yo es para mí a muchos los vídeos porque pues obviamente nadie me miraba cabrón y tiene que es para mí los indiferentes partes los vídeos ya después que pasé los 100 suscriptores ya mejor decidí no es para mí los vídeos sino simplemente empezar a subir vídeos y subiendo vídeos y que la gente pues llegará por sí sola y así fue como fue llegando muchísima gente llegaban por la serie de lují mansión llegaban por un top llegaban por una serie de pigmin por la serie de xenoblade etcétera etcétera muchas gracias a los que vieron algún vídeo y se entretuvieron con ese vídeo y decidieron seguir el canal del renegado la verdad muchísimas gracias y pues yo sé que a veces me ha me ha faltado subir a ver otro tipo de vídeos como opiniones como tops de ese tipo diferente de vídeos diferentes a lo que son los los les plays y yo sé que obviamente con ese tipo de vídeos subiría mal la cantidad de suscriptores y ahorita tengo arriba de dos mil suscriptores la verdad igual me sé que son pocos pero la verdad yo estoy muy contentos con esa cantidad de suscriptores jamás pensé llegar a tener arriba de mil pues decía mi mi meta siempre fueron los mil suscriptores y de ahí lo que viniera era bueno verdad y ahorita pues en estos momentos mientras la gente mientras unos cinco o seis personas sigan viendo los vídeos yo con eso soy feliz como les decía al principio pues nadie miraba los vídeos tenía que ir a spamearlos a diferentes partes pero pues ya en estos tiempos ya de perdida subo sé que si subo un vídeo ya por menos unas dos o tres personas lo van a ver y les va a gustar verdad así que bueno de una voz de nuevo otra vez gracias en el fondo están viendo pues todos los vídeos que tengo por ahí las las páginas de los vídeos todos todos los diferentes vídeos que existen en el canal no nomás nos hemos enfocado en un solo en un solo juego sino en este canal hay bastante bastante variedad nunca me he querido clavar con un solo juego ni con una sola ni con una sola serie así que siempre he tratado de subir juegos variados y juegos de tenemos juegos de aventuras juegos de estrategias juegos de pistolas rpgs etcétera 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 así que pues bueno vamos a ver este 2018 planeo por lo menos ahorita empezar a subir bastantes bastantes vídeos las series que tengo ahorita abiertas en 2017 fue un fue un año bastante flojo para el canal no subir tantos vídeos como en otros años yo creo que también ahí se vio reflejado que no hubo tantas vistas como en años pasados no hubo tantos suscriptores como en otros años tampoco hubo tantos streams en el 2017 espero en este 2010 digo 2010 2018 todo vaya a cambiar el estado dando un poco más a lo que fue a lo que es el canal de tweets el canal de tweets por ahí los invito también a que pasen al canal de tweets ahí es donde estado últimamente dándole mucho en 2017 creo que le di bastante lo que es el canal de tweets ahí pueden pasar los invito hay bastantes premios bastantes libertas bastante diversión en los stream de tweets donde juego cosas de nintendo y puedes cosas de computador al igual que también tenemos lo que es el canal secundario donde subo juegos de computadora no subo muchos vídeos ahí pero pues de repente se sube algún stream de que algún stream de tweets así que pues bueno gente eso habrá sido todo yo creo la verdad muchísimas gracias si les ha quedado mal en algún uno que otro vídeo pues lo siento pero pues es lo que hay es lo que hay el renegado también es también es humano y pues a veces también se puede equivocar o a veces también de la flojera hacer algún vídeo de los de los que les gusta a ustedes verdad así que bueno gente de nuevo muchísimas gracias a todos que han participado en este canal nos vemos en otro vídeo nos deja su compa el renegado saludo gente chau chau